Lloraban desconsoladamente y no era para menos. Decenas de pobladores del distrito cajamarquino La Asunción lamentaban el asesinato del alcalde electo Manuel Vigo Muñoz. El empresario que hace dos meses había ganado las elecciones municipales fue asesinado junto a su esposa Isabel Rojas Coral, a pocos metros de la plaza central. Las víctimas retornaban a su domicilio después de haber salido a cenar, cuando de pronto aparecieron dos sujetos que les dispararon a quemarropa. En el 2012, cuando ejercía su cargo durante su primer mandato, Manuel Vigo había denunciado que lo estaban amenazando de muerte por destapar un robo de cerca de 300.000 soles de la gestión anterior. No se acerca, no se acerca, todavía no terminamos. En enero del 2019, iba a iniciar su segundo periodo al frente del municipio de Asunción. Pedimos justicia al pueblo, en nombre de Manuel Vigo, en nombre de nuestro alcalde, en nombre de nuestro pueblo, pedimos justicia, señores. ¡Ay, Manuelito! ¡Ay, cómo me pasó, viejito! El jefe de la región policial, coronel Luis Cacho Roncal, llegó a la zona con un contingente policial y perito de criminalística. Le han tirado un disparo por la espalda y otro disparo a la altura de la cara, ¿no? A las señoras también han impactado. Además, señaló que uno de los sicarios ya habría sido identificado, por lo que más de 80 efectivos trabajan en su captura. A través de un tuit, la Fiscalía Provincial de Asunción informó que ya se abrió una investigación preliminar en torno al crimen del alcalde electo y su esposa.